¿Qué hice? ¿Se fue con buenos días? Se puede mover Se puede mover Se mueve esta redera Yo por eso me he quedado atrás Para empujar ¿Para dónde? No pateaste un perro Pateaste dos ¿Para qué haré? ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Viva café! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Se dio el tiro! ¡Se dio! ¿1-0? ¡1-0! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡1-1! ¡2-0! ¡Ahora 2-0! ¡Ahora 2-0! ¡2-2! ¡Por correr para afuera! ¡2-2! ¡Ahora 2-2! ¡Ahora que el resto es 3! ¡Dale! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¡Mira, eh! ¡Dres y dos! ¡Esa ya lo que pasa! 4 y 2 así aquí las que sí 3 y 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 5 o 4 la misma pensé yo ahora lo dijimos 5 o 5 5 o 5 5 o 5 6 o 5 6 y 5 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!